Música Vamos con la primera que es de César Medina del municipio de San José de Estado Carabobo Esto es chismoso, aquí dice todo La junta de condominio anterior no entregó ni cuentas ni libros, que podemos hacer en este caso Bueno, este es un caso impactante, lo primero seguir adelante, lo primero que hay que hacer es seguir adelante, y o sea eso no puede detener la actividad de la junta de condominio, ustedes van tomando sus actas, habilitan un cuaderno para ustedes ir llevando sus actas y seguir sus actividades, lo segundo o sea, no detenernos es lo primero y lo segundo es, bueno, conversar con esas personas que son responsables de esos libros y de la historia, Génesis, y probablemente también desde el aspecto administrativo ahí debe haber una serie de soportes de balance, que son importantes para la vida de un condominio de no darse la circunstancia de que ellos entreguen los libros, hay que ir a la notaría de esa circunscripción para volver a sellar los libros entregarle un oficio al notario y explicarle la circunstancia que hemos vivido, para tener nuevamente nuestro libro de actas de asamblea el libro de actas de la junta de condominio y el libro administrativo y volver y rehacer la historia y la vida de la comunidad claro, y además también eso es dinero de la gente de la comunidad hay que tener un registro de todo y pues bueno esto después se puede presentar hasta incluso para las personas que están ahí hasta para demás sí, ya la tercera fíjate, primero no detenernos segundo, reconstruir la historia la institucionalidad con el notario y los libros y tal y lo tercero puede ser considerar una acción contra las personas que tienen los libros de la comunidad perfecto y